Bueno, yo creo que ahí hay un problema claro, digamos, de que el que recibe el gobierno en los últimos dos meses en Chubú es Nacho Torre, digamos, que es un hombre del PRO, pero recibe una provincia destruida económicamente de parte de Arcioni, con una deuda con el Fondo de Desarrollo Provincial de más de casi 120.000 millones de pesos. Y lo que hay que entender es que acá hay continuidad jurídica, digamos. Entonces tenía obligaciones la provincia de Chubú, que era con garantía de la coparticipación, y tenía que pagar, digamos, la primera cuota. Ahora, lo que creo que tiene que haber también de parte del país es un refinanciamiento de esa deuda, la posibilidad de refinanciarla, que ya el Ministro Franco lo ha dicho, ¿por qué lo mismo que le pasa a mi ley con el país? Recibe un país devastado, pero está refinanciando las deudas que ha recibido, que además tuvo la maldad el gobierno anterior de Chubú, de prácticamente no pagar en el 2023 y reprogramó todos los vencimientos para el 2024, digamos, le dejó el problema justamente a Torre. Lo que no estuvo bien de Torre es, me parece, el planteo, la amenaza de cortar el tema del petróleo, porque eso nadie lo puede hacer, pero primero por un tema jurídico, de seguridad jurídica del país. Segundo, porque además, más allá que de las provincias, digamos, todo lo que son los derechos mineros, pero ellos tienen una concesión, entonces ya hay un contrato de por medio que hay que cumplir, que además le deja regalías a Chubú y al país, ¿no es cierto? Entonces, esa parte me parece que fue un exabrupto del gobernador, no está bien, y me parece que de acá en adelante tiene que ver cómo refinanciar esa deuda de alguna manera, porque por supuesto, 13.800 millones de pesos menos que ha recibido Chubú, se sienten, y yo lo entiendo al gobernador que está defendiendo, digamos, los intereses de su provincia, y por otro lado, el presidente defendiendo los intereses de la nación, digamos. Carlos, bueno, vemos claramente que lo más probable es que se den estos conflictos entre el gobierno nacional y los gobernadores, ha quedado en claro después de lo que ha sido cuando no ha podido, la libertad avanza, aprobar la ley de ONU en el Congreso, automáticamente, mi ley, a través de redes sociales, tiró el fardo, por decirlo de alguna manera, a los gobernadores, ¿se van a seguir dando estos conflictos? Yo creo que sí, porque hay conflictos de intereses, digamos. Acá lo que está pasando es que el país está haciendo un sacrificio muy grande para poner sus cuentas en orden, digamos, porque el problema del país y de muchas provincias es como la economía de la casa de uno. Si vos ganás 500.000 pesos y gastás un millón y medio todos los meses, en algún momento te vas a ir a la quiebra, digamos. El país no se va a la quiebra porque emite dinero sin respaldo, genera inflación y la terminamos pagando todos, digamos. Entonces, esa situación es la que hay que resolver, digamos. Una vez que vos resuelvas que todo el dinero que te entra de impuesto es lo que a vos te sirve para pagar, vos vas a dejar de emitir, vas a dejar de tener inflación. Entonces, esta situación es la que hay que resolver, en las provincias y en el país. El sacrificio es grande, sin duda, y se siente. Ahora, si se hace bien, el tema es que hay muchos negocios en las provincias, hay muchos fondos que nadie sabe bien quién los manejan y cómo los manejan, ¿entendés? Entonces, eso le genera un problema al país serio de desfilfallo de plata. Una vez que se ordenen las cuentas, yo creo que el país también se va a ordenar políticamente, digamos. Pero hoy hay un tira y afloje indefectible, digamos, por un problema de interés, porque además hay muchas cajas de gente que viene viviendo del Estado hace mucho tiempo que se están tocando, digamos, y este es el problema. Carlos, me llevo a la cuestión netamente de su partido, el PRO a nivel nacional. ¿Cómo están las diferentes relaciones, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, que son los preferentes más importantes que tienen? Bueno, nosotros estamos en un proceso de... Patricia va a dejar de ser presidente, justamente por el lugar que ocupa en el gobierno. Y en este proceso de nueva llamada a elecciones, que se presenta el 19 de marzo, hay que generar la nueva lista, digamos. Hay un gran consenso para que sea Mauricio Macri el presidente del partido, ¿no? Carlos, ¿ustedes van a acompañar, sea lo que se decida, quién va al frente del partido, ustedes aquí de Catamar que sigan acompañados? Nosotros tenemos un movimiento federal que lo que hemos dicho es que vamos a acompañar a todo aquel que haga una mayor apertura hacia las provincias, que tenga mucho más incidencia en las provincias en el partido nacional y deje de tener preponderancia Cava y la provincia de Buenos Aires, porque además queremos un partido mucho más federal a donde las situaciones políticas de conflicto que a veces se generan no terminen en intervención en los distritos y que los distritos tengan mayor autonomía para decidir políticamente los acuerdos en los momentos electorales. Carlos, por último, lo traigo aquí a nivel local, bueno, así como a nivel nacional, el PRO aquí en la provincia de Catamarca también ha ido acompañando a la Libertad Avanza en las últimas elecciones. ¿Ustedes tienen el contacto con la gente de la Libertad Avanza? ¿Están a la espera de estos cargos que no terminan de definirse de los organismos nacionales? Nosotros tenemos un muy buen diálogo con la Libertad Avanza, venimos trabajando en conjunto desde la época del Balotage, digamos que hemos ayudado bastante. Tenemos el diálogo lógico, pero bueno, las expectativas son de la Libertad Avanza, digamos, ellos son los que deciden sobre los temas políticos de lo que va a ocurrir en la provincia. Nosotros ayudamos porque estamos convencidos, digamos, de un camino que hay que tener y que si además hemos demostrado en la elección pasada que si vamos en conjunto tenemos posibilidad de pelear el gobierno de la provincia, digamos. Si vamos divididos, nos pasa lo que nos pasó en la elección, que al final terminó ganando de nuevo el oficialismo y cuando nos juntamos para la segunda vuelta ganamos por 6-7 puntos la provincia.